Amigos, te regreso aquí a Tiempo Igual y nos acompaña la Honorable María Milagros Tata Charboniera, que le agradecemos. Ustedes saben que siempre ha estado con nosotros, siempre nos dice presente. Buenas tardes, buenas noches, Tata. ¿Cómo se encuentra? Buenas noches, licenciado Casiano. Buenas noches a ti y buenas noches a todos los que te escuchan. Licenciada, tenemos una preocupación. Yo creo que todo el mundo en los sectores nos preocupa el sentido de que esto ha sido de ahora para ahorita. De momento, el gobernador sale con esta idea de 11.5%, acompañado con no solo una ausencia bastante marcada de alivios contributivos que no existen, sino de cierres de escuelas, de recortes presupuestarios. Licenciada, ¿podría explicarle a nuestra audiencia cómo se ha dado esta dinámica? Hay mucho desconocimiento, hay mucha incertidumbre y mucho desasosiego en cuanto a qué va a tributar, qué no va a tributar y hacia dónde se dirige este proyecto. Mira, ahora mismo, pues, yo tengo que decirte que el resultado, ¿verdad?, de un proyecto de la licenciada del señor gobernador para el mes de enero, es este que tenemos hoy y ha sido un proceso donde han estado tratando, ¿verdad?, o enmendando la concepción original del proyecto y lo han enmendado tanto que cuando el proyecto que en sí, porque lo sabe todo el pueblo de Puerto Rico, fue un proyecto llevado a vista pública, se celebraron más de 40 sesiones para discutir el proyecto y quizás un 5 o menos de un 10% que era favorecer el proyecto y fueron los secretarios, obviamente, la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, el secretario de Hacienda, fueron los que lo favorecían, porque obviamente, pues, ellos son los gestores, ¿verdad?, de la idea de este proyecto. Tristemente, pues, tristemente no, porque yo creo que el proyecto era malo para el pueblo, todo el mundo estaba consciente de eso, y se fue derrotado en la Cámara de Representantes. Luego, entonces, comienza todo este proceso de hacer enmiendas que ya se le habían hecho y queda un proyecto que, en definitiva, yo diría que es lo peor, lo peor que una Cámara de Representantes o unos legisladores pudieran darle al pueblo de Puerto Rico y te lo digo porque yo he leído el proyecto, lo he leído varias veces y, sinceramente, no he podido entender cómo llegaron a estas conclusiones como para tener este proyecto. ¿Qué hay con este? El proyecto fue aprobado con el voto, ¿verdad?, de algunos de los tres de los disidentes y inicialmente le dieron un no al proyecto y yo digo porque este proyecto fue lo que era anterior, así que las premisas por las cuales votaron no al anterior debieron haber sido las mismas por las cuales debieron haber derrotado este otro proyecto y quizás peor porque este proyecto contempla unas cosas que nosotros jamás en la vida le podíamos dar al pueblo, a un pueblo que ha estado sufriendo tanta, ¿verdad?, de tantas veces que se le ha metido la mano al bolsillo. No se le da alivios contributivos, aquellos alimentos que estaban exentos en el proyecto anterior pues se incluyeron ahora para pagar el 11.5%, es algo terrible, ¿verdad?, que no haya esos alivios porque estamos hablando de que el proyecto a quienes más impacta es a las clases sociales menos, como ya te había dicho anteriormente, el anterior también lo hacía, pero este lo hace de una manera más terrible. Así que yo creo que en definitiva lo que vamos a tener en el Senado de Puerto Rico, si es como lo estoy viendo desde ahora, estoy escuchando a los senadores de mayoría diciendo que le van a hacer más enmiendas, que algunos están diciendo que lo van a derrotar, que no le van a dar el voto, así que la cosa, ahora mismo no te puedo decir ni finalmente cómo quedará este proyecto porque habría que ver, ¿verdad?, qué va a hacer el Senado de Puerto Rico con él. Pero yo creo que el pueblo ha librado una batalla enorme, una batalla que el gobierno, la administración de turno ha tenido que escuchar y a pesar de que finalmente se hizo de oídos sordos, yo creo que el pueblo está bien consciente de todo lo que ha pasado y pues a cada quien le llega su día y yo creo que el pueblo está consciente de lo que ha pasado y llegará el día en que puedan emitir un voto, ¿verdad?, inteligente por todo lo que ha pasado durante todo este periodo. Entiendo. Licenciada, ahora mismo este proyecto está en discusión en el Senado en el día de hoy. Sí. Bueno, yo entiendo que a las 10 de la mañana empezaba la sesión del Senado. No sé si ya culminó, no sé si ya lo aprobaron, pero lo que pasó desde el jueves el jueves para acá pues tiendo a pensar que va a haber muchas enmiendas y he hablado con algunos de ellos y sí, no están de acuerdo y sobre todo el área de los alimentos que sabe que fue impactada terriblemente porque nadie, había solamente que los alimentos que están extentos del Ibu, pues estamos hablando de las verduras, de cosas que no han sido procesadas y porque la mayoría de los alimentos que nosotros compramos son procesados de una u otra manera, ¿verdad? Así que casi todos los alimentos van a estar impactados por ese impuesto. Ok. Licenciada, después de esta debacle del 11.5% y del para atrás, para adelante y de los disidentes que después resultaron ser que no eran tan disidentes, tendremos un IVA de 16% porque el gobierno ha prometido que esto es stand-by por unos meses y después viene lo grande y eso la gente lo ve como en el abstracto, la gente lo ve como que demasiado lejos, como que es imposible, no puede ser que el gobierno nos meta la mano de nuevo, pero así pensábamos con esto del IVA porque así se nos dijo, así se nos dijo, así se le dijo al pueblo la mayoría en el Senado y en la Cámara le dijeron a este pueblo que un aumento en el IVA estaba descartado, es más, que el IVA se iba a bajar a 6.5% ¿qué usted tiene que decir que dicen que no es posible que esto vaya a pasar? Mira, licenciado, tú y yo sé que el pueblo está bien consciente de cómo son los procesos políticos en Puerto Rico. Si hoy que no estamos no hemos entrado en el proceso de elecciones, de candidaturas, hoy no hemos radicado, hoy estamos dentro de la misma colectividad del Partido Popular Democrático, hay estas discrepancias tan grandes y tan enormes y tan insalvables. Yo creo que es una falacia y es lo peor que tiene el proyecto decir que en nueve meses nosotros vamos a tener finalmente una opción de recaudo de un proyecto de recaudo de impuestos. Mira, lo peor de todo fue eso, hicieron, porque aquí nosotros estamos pasando por unos procesos desde enero del 2013 que tú sabes que aquí se arreglaron la finanza y ese tipo de cosas. Las casas acreditadoras han estado degradándonos constantemente porque este gobierno no le ha dado una certeza de qué es lo que va a hacer, de qué es lo que está haciendo, de cómo lo va a hacer, de qué garantías tiene aquello u otra cosa que proponen. es un gobierno que ha estado totalmente enajenado de todo lo que puede pasar a nivel de las casas acreditadoras y enajenado del impacto que puede tener cualquiera de las alternativas que ellos están presentando y que día a día cambian. Eso afecta la inversión en Puerto Rico. Cualquier persona que venga a Puerto Rico y quise invertir, imagínate tú, por ejemplo, yo diría voy a invertir en Puerto Rico, pero lo primero tengo que ver que en nueve meses el sistema de recaudos me va a cambiar y me puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Así que tendremos nueve meses de que las personas que van a venir a Puerto Rico a invertir lo van a pensar dos veces. Eso afecta la economía que tenemos porque no hay certeza en cuanto a cómo se va o no a llevar a cabo los recaudos. Quiero que el pueblo de Puerto Rico sepa a través de la oportunidad que me das para hablar que en el periodo en este tiempo desde enero hasta el jueves en el que se ha estado discutiendo una legislación para poder ¿verdad? recaudar del gobierno de Puerto Rico se degradó a los bonos se degradaron tres veces a Puerto Rico tres veces. ¿Qué significa eso? Que si estábamos mal que estábamos peor principalmente por la discusión para entonces llegar al final y decir bueno vamos a aumentar el IBO en 11.5 ¿verdad? Eso lo pudieron haber hecho en enero licenciado pudieron haber hecho una enmienda a la ley y decir desde hoy vamos a cobrar 11.5% se perdió dinero se perdieron recursos se perdió tiempo de vistas públicas que se llevaron a cabo para esto porque desde el primer día se les dijo que era un proyecto que no tenía posibilidades por lo mala que era la legislación y entonces cuando tú dices hoy que en el mismo proceso eleccionario en el mismo momento en que están las candidaturas y la gente está en la calle haciendo campaña nosotros vamos a decidir cómo vamos a resolver eso esa es la falacia más grande y la mentira más grande que le pueden decir al pueblo o sea allá en abril del año que viene cuando está todo el mundo sumergido en una discusión de las candidaturas cuando cada quien se va a proteger porque principalmente el partido que está en el poder ¿verdad? que sabe que ha estado lacerando al pueblo y que está los representantes y senadores se sienten desventajados ante su propio gobernante tú te imaginas cómo puede ser eso así que yo creo que es una falacia pensar eso y creo que vuelvo a tener la peor legislación que ha pasado por una legislatura y el resultado final un gobernador su liderato una legislatura mediocre y digo legislatura porque yo pertenezco a ella pero todo el mundo sabe lo que hemos hecho lo que hemos propuesto lo que hemos estuvimos de acuerdo con una propuesta de la federación y de la asociación de alcaldes y no no le dieron curso no la discutieron le echaron al lado así que este es el gobierno que nosotros tenemos y es lo que en estos momentos podemos esperar cabe preguntarse ¿verdad? cuando uno escucha y lee la expresión del gobernador si realmente todavía cree aquello de primero la gente porque la gente precisamente se pregunta ¿hacia dónde va dirigido? o sea es cantazo tras cantazo para el pueblo y yo no puedo concebir como una persona que tiene estas actitudes que tiene esta ejecutoria puede aspirar a la elección de pronto es que ya ha tirado la toalla y está esto establece quien pueda pero mientras tanto lo que la chave viene pues el pueblo paga gracias a la licenciada Charbonnier que siempre nos dice que sí para estar con nosotros gracias a ti gracias a las personas que te escuchan y adelante éxito en todo lo que te enfrentas creo que tienes un dinamismo que es contagioso y de verdad te doy las gracias por permitirme intervenir en esta ocasión gracias licenciada y por favor le pedimos a nombre del pueblo que siga dando la pelea por la gente que tiene entrada fija la gente que los pensionados los asalariados que un 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 igual de 11.5% es una reducción de salario es una reducción definitiva definitiva definitivamente gracias licenciada que tenga buenas noches regresamos amigos aquí a tiempo igual para la licenciada 5 gracias gracias